Pesca en la playa de Quibolubo Muy buenos días chicos Seguimos en una nueva jornada de pesca Ahora estamos al otro lado de la playa de Quibolubo Estamos en el sector allá Allá vamos a ir a pescar, están todos esos pescadores Allá está el mar Acá está el río Mauleno Y ahí está la de San Mocaura Entonces, vamos a seguir con la misión de buscar una coordinada Hemos registrado todas las playas Estaba medio fumé porque Ayer igual salió Corvina, pero salió Corvina Muy chica, y veía a toda la gente llegársela igual Me dio pena Pero, ahí en los chiquillos Andaba viendo el spot A ver qué tal Vamos a ver qué se puede hacer Ahí está el otro chiquillo armando sus cañas Tomando agüita Así que Eso, vamos a seguir dándole Seguir intentándolo Aunque no saque ni un pescado No, igual me voy a ir súper contento Está súper lindo Súper lindo todo lo que la playa hace Todas las playas que he conocido Creo que es impagable Así que eso pues chicos Los dejo con la vista Este hermoso lugar Que bonito Que bonito Hay cisnes Que bonito Que lindo Impagable Acá tenemos mar La desembocadura está al medio Y ahí tenemos el río Maule Bonito, ¿no? Hermosa Yo había conocido como institución Pero no había conocido esta parte Así que, me alegro harto de conocer estos lugares Los dejo chicos Vamos a seguir girando Nos dimos cuenta que están sacando robo a los chiquillos Rápidamente pusimos hueble Empatamos Plomo Armada tradicional Con reinales de 60 Para que quede así en el agua Queda así y quedan bailando Quedan así y así Y yo le pongo el torcedor arriba y el torcedor abajo Para que gire el plomo y no se enrede Así que, si sale algo, lo documentamos Chau, chau ¿Qué será? ¿Qué será? Te estoy grabando, wow No Tirolo Muéstralo, a ver Ravalito Seguimos acampando En el refugio que habíamos dejado impecable Lo dejamos impecable Así que volvimos Volvimos de nuevo al refugio Y fuimos a buscar un robalito Así que Vamos a ver Encontramos esta piedra plana Y aquí el muchacho Los va a hacer así Modo ¿Cómo lo va a hacer? Modo ¿Qué podríamos decir? A la piedra A la piedra A la piedra Así que Estamos en alta Acá pica en repunte baja Así que En la baja nos vamos a ir a pescar Vamos a hacer una nocturna Y vamos a pescar Y eso Nos vemos más ratito Cuando estemos comiendo Estamos en pleno filete Vamos a ver Queremos ver esa piedra arder Con especios ¿Cierto? El chino te robaba la película Sacando pescaditos ya Vamos a comer gracias al chino y a su hijo Ellos sacaron los robalos Así que Y en una piedra mágica ¿Qué encontraron? En una piedra mágica En una piedra Esa ¿Con qué? Con esta vista Esa cosa se lo en la piedra No No, le tengo que hacer una sopita Sí No, pero voy a ir a hacer un poco Ya Mira esa playa Quiero conocerla La termino La pillateamos Dani te mandas un cafecito Jejeje Y después mañana con las masas corbinas Subiendo la cantilada Manu Buenas, buenas La estrella aquí Es el que saca los robalos Jejeje Jejeje Muy bien Yo creo que es un punto de leer este pastel No 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 No